Despojaban las personas de sus viviendas. Sin pelos en la lengua, la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, habló de la ruptura del orden constitucional de su país. En una entrevista a la cadena internacional, NTN24 aseguró que bajo el régimen de Nicolás Maduro, se han realizado cientos de ejecuciones. 505 ejecuciones registramos nosotros en el informe de las OLP, desde el 2015 hasta el 2017. Ortega Díaz, quien fue destituida por la constituyente de Maduro, reveló que entregó a la justicia de los Estados Unidos evidencia incriminatoria contra el gobierno de Venezuela por supuesta corrupción. Además habló sobre las detenciones sin fórmula procesal. Es también los juicios militares a los civiles, las detenciones sin ninguna fórmula procesal, las personas privadas de libertad sencillamente, porque no están de acuerdo con lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro. La ex jefa del Ministerio Público acusa incluso a varios funcionarios cercanos a Maduro de tener nexos con negocios ilícitos. Y nosotros nos hemos concentrado en los casos que tengan mayor impacto y que comprometa a la cúpula, no solamente al presidente Maduro, sino también a su entorno, a su entorno más cercano. Luisa Ortega marcó distancia del gobierno de Maduro tras su informe anual del pasado 21 de mayo, en el que denunció todas las irregularidades. Tras su salida de Venezuela, recibió ayuda de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.